Espero un poco, un poquito más En las redes sociales se ha vuelto a virar el video de Estra Baglietto Un joven que ha causado sensación por su gran talento para cantar E incluso algunos cibernautas han comparado lo bello de su voz con la del cantante José José El muchacho compartió algunos videos cantando de sitios como Si me dejas ahora, La nave del olvido o Volcán Y miles de usuarios señalaron que tiene una voz parecida con la del príncipe Estra posee una voz diferente tal y como se ve en los covers que canta de otros artistas O incluso en sus propias canciones, el parecido del tono de voz de José José es increíble Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Gracias a su talento, ya suma más de 150.000 likes en la red social TikTok Y prácticamente todos sus videos están llenos de comentarios reconociendo la belleza de su voz En casa, una de las canciones que interpreta, aunque especialmente las del cantante José José Con temas como No me digas que te vas, La nave del olvido o Tus ojos El joven ha demostrado su increíble capacidad para atinar y llegar a las mismas notas que José José En algunos de sus más aclamados temas Con un poquito más Me moriría si te vas